qué tal amigos bienvenido una vez más a mi canal y bueno después de aquí de seis meses ausente por este medio quiero pedirle disculpas a todas las personas que aún se mantienen en el canal que vean este vídeo y que de alguna u otra forma me han hecho consultas o preguntas a través del canal me han preguntado de por qué no he subido más vídeos quiero disculparme y a la vez les tengo una sorpresa sorpresa que les estaré diciendo al final del vídeo por lo que les pido que se queden hasta el final y vean cuál es la sorpresa de la que estoy hablando han pasado muchísimas cosas hasta por una intervención quirúrgica pasé sé que mi canal no es el mejor en todo este tema de edición y puesta en escena y todo ese tipo de cosas tampoco soy el mejor esté explicando pero bueno de alguna forma estoy aquí de gratis de gratis porque creo que hasta los hasta los youtubers que tienen ya cinco mil seis mil seguidores todavía no no digamos que no pueden ver algún fruto de esto que uno hace por hobby todos los equipos que yo traigo los traigo a veces con unos con unos descuentos que me hacen algunas tiendas pero ningún equipo es regalado ni con sponsor ni nada de eso entonces yo quiero dejarlo claro porque hay personas como que la verdad que es la minoría sin bastante bastante minoría pero siempre es molesto para uno que digamos que uno saca el tiempo en editar en producir el vídeo en dar una opinión de un equipo para pues para escuchar ese tipo de comentarios hasta hasta xenofóbico he escuchado comentarios entonces la verdad que pues yo estoy claro es que si no te gusta el vídeo puede que no te guste y puedes darle no me gusta y listo y comentar de manera decente o haciendo una crítica constructiva o la crítica como la quieras hacer pero ya hay comentarios que se salen de contexto que se meten con otras cosas que no tienen nada que ver con el vapeo y bueno aquí estamos para simplemente para hablar de vapeo y hoy vamos a ver fatality m25 rta de qp design como les dije quédense en el vídeo para que vean el detalle de esta bestia y para que vean cuál es la sorpresa que le tengo a mis fieles suscriptores que se han quedado allí digamos de alguna u otra forma haciendo preguntas comentando lo que sí les puedo decir es que yo siempre trato de contestar los mensajes todos los mensajes obviamente son no son muchos no tengo la cantidad de suscriptores pero la sorpresa viene por ahí de los 500 suscriptores yo se lo había prometido a comenzar este canal y bueno ya llegamos allí espero que se queden hasta el final para que vean qué es lo que les tengo y vamos a darle una caladita para irnos al macro bueno amigos y así es como vamos a recibir nuestro fatality m25 rta recuerden que esta no es la primera versión esta es la versión m25 de qp design obviamente y bueno este es el empaque aquí le visitó de qué respectivo de que contiene nicotina pues los líquidos obviamente lo que lo que trae el paquete el color la marca diseñado en canadá las redes sociales vamos a ver qué hay dentro del paquete por aquí el nombre de la marca la caja de verdad el empaque muy 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 bonito diferente tarjeta autenticidad muy importante la tarjeta autenticidad tiene que cuadrar el número de serie el número del serial del número pues con la información que tiene el ato en la parte inferior una pegatina o sticker una banda protectora un pires barrigón una llave allen repuesto de tornillos destornillador repuesto de tóricas y obviamente nuestro tanque vamos a pasar a verlo a detalle bueno amigos ya aquí viendo el rta base inferior 25 milímetros pin bañado en oro regulable con el número de serie como les dije número de serie que debe coincidir con el número de la tarjeta de autenticidad el logo de aquí de qp design la firma del diseñador el nombre del equipo como pueden ver el equipo tiene dos entradas de aire regulables independientes una de la otra vamos a ver si aquí puedo un poco dura que aquí está una cerrada y la otra está abierta ahora ésta está abierta y ésta está cerrada una es supe una es lateral y la otra es inferior drip 810 por aquí el nombre de fatality m25 vean y por este lado la información que se abre hacia este lado y se cierra hasta este lado para el rellenado de el tanque graduación de entrada de líquido al deck por aquí pueden verlo trae en este caso la silicona para la prohibición de la cantidad de mililitros que puede cargar el tanque en esos países donde se lo prohíben el tema de la tpd logo de qp design vamos a pasar a cambiarle el pirex ya le diré porque realmente me gusta más este pirex a nivel visual o estético pero pues en este caso yo uso el barrigón por el tema del consumo de líquido que les adelanto que es muy bestial el consumo de este equipo entonces le vamos a quitar la silicona que trae interna y le vamos a poner el otro pirex y vamos a pasar a ver el deck en primer momento bueno amigos y aquí tenemos el deck vean estos son los postes positivos y estos dos son los postes negativos por aquí la parte donde se colocamos el algodón para la entrada del líquido al deck y ésta es la entrada de aire inferior y éstas la entrada de aires laterales éstas se regulan con la primera y la inferior con la entrada de aire inferior con la entrada de aire inferior de la base del deck a esto le falta una pieza aquí ya les voy a decir por qué no la tiene por qué se la quite la razón principal es que se derrite la pieza ésta que para mí es plástico no es hulten se derrite cuando estamos estabilizando resistencia a altas temperaturas o resistencias muy tochas o muy grandes como le quieran llamar entonces la recomendación sería quitarle esta pieza verdad yo le voy a poner una fotito por allí de pues como me quedó la mía ya yo tengo una la gente de que pisa en eso si tiene un buen servicio al al cliente y pues me mandaron una tan pronto yo le reporte el problemita y pues la recomendación mía es quitarle esta pieza al momento de estabilizar las coils y una vez que están estén estabilizada puedes volverle a colocar la piecita por eso no la tiene adicionalmente trae montado por defecto tornillos planos que la verdad que agarran bastante bien a mí me gustan más los allen trae allen de repuestos pues en el empaque trae cuatro tornillos allen entonces podemos seleccionar cuál queremos y los planos o los tipos allen vamos a ver la campana vean la campana con la regulación de aire que pues coincide con esto la campana no es tan abovedada pero pues si tiene algo y por aquí el loguito vamos a pasar a montarle una resistencia para que vean qué tal queda el deck bueno amigos y con lo que les comentaba pues aquí tenemos la resistencia estabilizadas vean que prenden dentro hacia afuera una vez que están así a mí me gusta por lo menos 23 milímetros de largo las resistencias para que para que vean que queden quedan enfrentadas aquí a las entradas de aire laterales vean y les pega del lado y les pega la parte inferior entonces ya en este momento pasamos a montarle la pieza que es el panal este de abeja ya se los voy a mostrar cómo se coloca y bueno esta es la pieza que les estoy diciendo vean es un panal simplemente que difumina el aire que entra por la parte inferior y simplemente pues pasamos a ponérselo y ahí tiene la piecita montada entra presión no tiene ningún problema mi recomendación es que se la quiten cuando vayan a estabilizar resistencia una vez que estabilizar la resistencia se la vuelven a poner de esa forma pues no tendrán el problema de que si se sobrecalienta el deck vaya a perder forma esta pieza tan importante que pues si así que la experiencia en el tanque sea diferente vamos a pasar a ponerle algodoncito y ya les muestro cómo queda bueno amigos y así como más o menos debe quedar el algodón fíjense aquí que no quede nada apelmazado después obviamente la respectiva despeinada del algodón quitarle los las pelotas que tenga acumulada y bueno cortarlo fíjense que quedó aquí casi que solamente tocando la base igual de este lado vamos a proceder a echarle líquido y a probarlo vean cómo se inunde todo esto de vapor vamos a pasar a ponerle la campana echar el líquido bueno y aquí tiene el pirex barricón completamente armado así es como me gusta usarlo con las dos entradas de aire a la mitad y vean cómo ronca esto vámonos para arriba bueno amigos ya que estamos en las conclusiones vamos a hablar de esta belleza de rt a rt a dual coil de cupid design fatality m25 la verdad es que recomiendo usarlo con este pirex porque el consumo de líquido es una cosa bestial vamos a empezar a hablar desde el de arriba hacia abajo el drip es súper como me parece bestial es de este tipo transparente la textura pues o la sensación que da en la boca a mí me agrada bastante la el rellenado de líquido también me parece muy bueno aunque pues es rosca inversa y aunque hay que tener cuidado voy a tratar de ponérselo por ahí en imágenes la tapa tiene una tórica que hay que tener mucho cuidado porque si esa tórica se se pierde no está no va como muy ajustada y si esa tórica se pierde entra aire al deck y podemos tener fuga de líquido entonces ojo con esas tóricas que están en la etapa superior del rellenado del tanque recomiendo usarlo con este pires como le estoy diciendo porque el pirex la capacidad aumenta y la verdad es que el tanque consume bastante líquido cosa que no es una desventaja o una ventaja simplemente está allí para mencionar ventaja adicional que podemos graduar la entrada de líquido que entra al deck a las resistencias podemos graduar entradas de aire independiente tanto lateral como inferior y la parte digamos más negativa del tanque es que tenemos que estar pendiente de cuando vayamos a estabilizar la resistencia sacar esta piecita en forma de panal de abeja que está en el centro del deck porque no resiste a altas temperaturas como debería de resistirla entonces estar muy pendiente de eso porque como ya les dije que ya me pasó ya sé a mí se me derritió la pieza gracias a dios qp design es una empresa pues con un servicio al cliente muy bueno con una respuesta casi que inmediata y pues al momento de empezar a probarlo a mí me estaba me pasó esto se me derritió la pieza y inmediatamente me mandaron una pieza de repuesto tan pronto le escribí o sea sin costo adicional obviamente ni nada de eso vamos a darle una escaladita simplemente para que vean y pasamos a la sorpresa que es lo que yo creo que todos están esperando vean esta locura la verdad es que yo no me considero que soy que va peo con estilo de cloud chasing ni nada de eso pero yo no tengo la capacidad pulmonar para usar el tanque con las dos entradas de aire abierta lo voy a hacer en este momento vean las dos entradas de aire abierta al máximo y vamos a ver qué tal va esto no soy capaz me quedo sin sin aire es realmente yo me considero que soy una persona que va pe a en algo más intermedio y por eso me gusta usar las dos entradas de aire a nivel intermedio vean aquí las burbujitas si se ve vean ahí hay una burbujita de cómo está drenando el líquido hacia el deck y vamos a probarlo con las tres entradas de aire con las dos entradas de aire a a medias igual sigue siendo bestial la producción de vapor y el sabor mejora muchísimo por lo que mi recomendación es usarlo de esta forma ya cada quien obviamente lo pone a su gusto si lo recomiendo totalmente es un rt a muy bestial polivalente o sea sirve para vapear en cualquier estilo no es un rt a como para tenerlo llevarlo a un centro comercial y pasarte se ha percibido nada de eso sea de un rt a muy 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 tosco muy bruto y pues hay que tener también cuidado con él con él con las caídas y también en el modo que se pone porque si se cae obviamente se van a partirlo se va a partir el pídex el ato es el que se va a llevar el golpe entonces para que estén atentos con eso vamos a darle otra caladita y pasamos al tema de la sorpresa bueno amigos la sorpresa cuál es la sorpresa es un sorteo por los fieles 500 seguidores que ya estamos en 600 y algo gracias a todos los que se han mantenido allí a pesar de la ausencia mía quiero comentarles de que después de esta revisión vendrán revisiones de equipos un poquito viejos que yo tenía atrasadas que no es tan bueno pero a la vez sí porque porque equipo que ya equipos que ya mucha gente ha revisado pero créanme que hay equipos que le salen los fallos al tercer mes al cuarto mes de uso al segundo mes no una semana ni 15 días ni 20 días usándolo entonces hay bastantes equipos que le he conseguido bastantes fallos y que bueno ya lo verán en las próximas revisiones que haré en un futuro cercano si digamos estoy a la expectativa de que si digamos hay aceptación en el canal y todo eso entonces continuaré digamos con una dinámica haciendo vídeos tratando de cambiar el formato mejorándolo porque sé que como ya les dije que no es el mejor formato sé que no es el mejor formato para muchos y tampoco soy el mejor en dicción y en edición ni nada de eso entonces vamos a pasar con el tema del sorteo señores lo que vamos a estar sorteando es el druga foxy mod solo obviamente un mod de dos baterías muy muy bonito de la gente de auk babe el druga foxy y bueno si me permiten voy a leer aquí las condiciones porque es mi primer sorteo y la verdad que soy un poco inexperto en el tema la primera condición para la primera condición para entrar en el sorteo y digamos que voy a verificarlo y no hay ninguna excepción es ser mayor de edad tienes que tener más de 18 años y sea de donde sea de donde gane debes mostrarme una identificación pasármela por correo como sea para verificar la edad que tienes el sorteo es internacional el envío correrá por parte del ganador no de mi parte yo estoy residenciado en colombia y entonces para que sepan a donde si quieren o no quieren participar yo a la persona que gane le haré el envío por cobrar y esa persona deberá pagar el envío si está de acuerdo la segunda condición sería estar suscrito al canal obviamente la tercera condición es que el envío como les dije corre por cuenta del ganador la cuarta condición muy importante dejar un comentario con dos hashtag gustas veis hasta gustas veis y hashtag participó más nada pueden poner el comentario que quieran pueden hasta poner un comentario de una crítica pueden decir que no les gusta el contenido o sugerencias para tomarlas en cuenta más adelante el sorteo se hará el 30 de junio de este año sólo si llegamos a los 50 comentarios y obviamente a los 50 me gusta también es una condición dejar un me gusta y un comentario con los dos hashtag que les mencioné si no llegamos el 30 de junio a esas a esa cantidad que es un 10% básicamente de los suscriptores que por lo que estoy haciendo el sorteo que son 500 entonces se hace el 30 de julio igual voy a estar haciendo un envío el 30 de junio para decir si el sorteo se hará o no se hará en ese momento y la última que es opcional les voy a dejar las redes sociales de una tienda en colombia que se llama denso vapor tanto el facebook como el instagram para que los sigan ya que esta tienda es la que me apoya dándome descuentos para poder digamos comprar equipos y hacer revisiones como les estoy diciendo es opcional pueden hacerlo o no pero las otras cinco condiciones si son digamos obligatorias pues de obligatorio cumplimiento pues nada amigos vamos a ver cómo cómo sale esto la verdad que si ahí hay alguna inconsistencia o algo en el tema de la descripción del vídeo me disculpan yo voy a estar monitoreando el vídeo continuamente y nada espero verlos más seguido recuerden que esto yo lo hago simplemente para ustedes porque me gusta el vapeo porque el vapeo salvó mi vida pues porque ellos en una persona que me fumaba dos paquetes de cigarrillos diarios hace ya cinco o seis años que empecé a vapear y espero que les haya gustado el sorteo y les haya gustado el vídeo le den al botón me gusta y se suscriban si no lo han hecho y participen ojo que para que tengan en cuenta yo no voy a publicar este vídeo ni voy a poner en el título sorteo porque quiero que el ganador sea personas de las que ya están suscritas al canal que se han quedado a pesar de todo el tiempo y todas las cosas que hemos la ausencia pues que yo he tenido y espero que se lo haga alguno de ustedes que la verdad es que aprecio mucho que estén allí todavía lo vemos en el próximo vídeo y vamos a despedirme con una caladita que no puede faltar bye